Así le describe el maestro Alejandro Pertante Te llego Te llego Te llego como un lamento Todo lo que me quiero que el viento Te lleva cuando te quiera Te quiero Te quiero Te quiero ser perdido Todo lo que me quiere Te llego como escueta Que se me va a discutir ¡Ay! 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 Quiero que te doy lauvir Soy odio que me esté Después de tenerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!